Bueno, estamos aquí con Sensei Javier Martínez, Sensei Joel Justiniano. Hoy vamos a hablar de lo que sería el tuite. El tuite, Javier, explícanos qué consiste el tuite. El tuite ha sido acuñado recientemente, aunque es una tradición bastante antigua en las artes marciales. El tuite viene de China, originalmente se llama China, pero es un componente básico de las catas, tal vez el componente más importante de las catas. Mi descubrimiento vino precisamente haciendo una pregunta, pero qué quieren decir las técnicas, y esa pregunta me lleva a entrar en lo que es tuite. El tuite básicamente desliga la cata de puños y patadas y la convierte en un elemento mucho más técnico y sofisticado. Y eso hace el arte marcial un poco más elaborado, y que requiere mucho más estudio y mucha más práctica. Básicamente es eso. Se refiere a la mano que sujeta, agarra y sujeta. Igual que si fuera un tigre, en vez de destruir la presa, lo que hace es que la sujeta y la estrangula hasta controlarla. Ok, entonces, mencionó que el tuite viene de China. Es correcto, sí. Ok, entonces, también se mencionó que es una parte integral de lo que serían las catas, pero para los que no conocen, o no saben lo que es el karate, el karate viene de Okinawa, ¿no? Que es una isla. Sí, el karate como tal se origina en Okinawa, pero de donde proviene es precisamente de China. Originalmente se llamaba Tode, que significa la mano de China. Cuando los japoneses ocupan Okinawa, pues, y el karate llega como influencia a Japón, pues ahí es donde ellos deciden, mira, ese nombre no nos gusta, por la enemistad de políticas que existían entre Japón y China. Y ahí se le cambia el nombre a karate, aunque los kanji son similares, pero se refiere entonces a mano vacía. Ok, ok. Entonces, el tuite, ¿cuál era el propósito? Dijo que era agarrar y sujetar. ¿Para qué se desarrolló el concepto de tuite? Bueno, el tuite tiene, un poquito difícil de explicar, pero te lo voy a resumir en palabras cortas. Si la cata fuese puños y patadas, no haría falta una cata. No haría falta una cata. Sencillamente, con pegarle a un saco, y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy. Exacto. Pero cuando tú necesitas de unas técnicas más sofisticadas para terminar el combate lo más rápido posible, ahí es cuando entra el tuite. El tuite, básicamente, el concepto primordial es que no ataca al oponente, sino ataca a lo que te ataca. En otras palabras, si la mano penetra, yo controlo esa mano, y a través de esa mano es que voy entrando al oponente. El tuite permite controlar a un oponente en no menos de 2 o 3 segundos, contrario a lo que hoy tenemos, que es un combate que dura un... Correcto. Si ya está lo que es el deporte, que es otra cosa. Es correcto. Y entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, esa división, ¿dónde ocurre o por qué ocurre? ¿Ahora mismo el tuite se ve en las catas de karate moderno? No, no. Prácticamente ha desaparecido, porque la kata ha evolucionado precisamente en puños y patadas. Eso vino con Nishiyama, básicamente, y un libro que escribió Robert Trias. Una vez le preguntaron a Nishiyama de por qué el movimiento en las katas, qué significaban, y Nishiyama contestó, la mano es mi espada. Y todo lo que se interpretó a partir de ese momento, se interpretó como si fuera una espada. Ok, ok. Un golpe. Robert Trias escribió un libro, My Hand is My Sword, que precisamente recoge ese concepto de él. Y entonces, corríjame si estoy equivocado. Yo tenía entendido, según lo que había escuchado a través de todo el tiempo, que llevo practicando y hablando de diferentes personas, lo que tenía entendido era que el tuite o los movimientos reales de las katas, del significado real, se fueron perdiendo por cuestión de que, lo que me habían dicho era que cuando Estados Unidos se mete a Japón y a Okinawa y toda esa área por allá, empezaron a descubrir lo que ellos practicaban, el karate y eso, se lo trajeron para acá, lo poco que aprendieron a él se lo trajeron para acá, no sabían lo que estaban haciendo y le dieron su propia interpretación. Por ejemplo, ah, no sé qué significa esto, pues vamos a decir que esto entonces es un bloqueo. ¿Eso es cierto? En parte. Ocurre que, inclusive los japoneses no recibieron el verdadero karate de los okinawenses. Y en muchos casos, muchos okinawenses tampoco obtuvieron el conocimiento de los propios chinos que le enseñaron por cuestiones políticas también. Otros, pues, decidieron salir de sus estudios lo antes posible. Algunos maestros tampoco tenían ese nivel de conocimiento. Eso, después Miyagi vino a decirlo correctamente. Sí. Pero, básicamente, lo que pasa es que el karate no puede ser interpretado. Ah, ok. Por una simple razón, o sea, viola dos principios de las leyes de diseño. Ah. El de funcionalidad y el de intencionalidad. Cuando tú haces algo, la intención del creador es la que mantiene el movimiento de la kata. Ah, ok. Y la funcionalidad. Ah. Al no tener esa información, tú puedes interpretar lo que parezca que se asemeja, pero no necesariamente lo que es. Ok. Y entonces, mencionamos que viene de China, del país de China. Ahora, ¿qué es? Yo he escuchado un término que se llama Chin-Na o Queen-Na. Obviamente, yo lo sé, pero para los amigos que están viendo el video, ¿qué es el Chin-Na? El Chin-Na es precisamente el origen del Twitter. El Chin-Na no necesariamente es un arte o un estilo en sí mismo, es el contenido de los movimientos de la kata. Ok. Son las técnicas. Tenemos que recordar que la kata no tiene ningún valor, porque la kata no es otra cosa que practicar esas técnicas de una manera virtual, utilizando la visualización. Ok. Y si usted no tiene ese contenido, la kata se convierte en un mero ejercicio físico, sin ningún valor, excepto de ejercicio. Exacto. Entonces, podemos decir entonces que el Twitter es parte integral de lo que sería el caráter original. Es correcto. Ok. De toda arte marcial. De toda arte marcial. De toda arte marcial. No importa el estilo que practique o el arte marcial que practique. Ok. Es un ingrediente fundamental de toda arte marcial. Y entonces mencionó que el propósito es atacar lo que me ataca, ¿no? Sí. No necesariamente. Tú te defiendes, pero lo primero que hace contacto contigo es precisamente a través de ese punto de contacto donde tú estableces el control del oponente. Y eso se establece a través de manipulación de coyuntura, me imagino. Sí. Con lo que conozco. Sí. Eso es bien importante destacarlo, porque la mayoría de los combates la persona estaba con una armadura protegida de esos combates. ¿Qué pasa? Tú no puedes golpear simplemente una armadura porque es contraproducente. Pero hay algo que la armadura no puede descuidar y es las articulaciones. Claro. Tiene que tener movilidad precisamente para poderse mover. Y es precisamente la ventaja que ofrece la movilidad donde el tuite y el chingna enganchan al oponente a través de esas articulaciones. Y entonces era básicamente para defenderse, ¿no? Era un método de defensa, bueno, dentro de cómo se formó el karate y todo eso, era un método de defensa. Sí. Precisamente porque tienes la necesidad de que alguien te coloque una mano encima o se acerque a ti o inicie el ataque porque el ataque se responde, el tuite y el chingna responden a ese primer ataque. Y entonces, ¿se trabaja con lo que se llama mano muerta que sería agarres o también se puede trabajar con mano viva con golpes? Existen varios niveles. El primero que se le enseña al estudiante es mano muerta, que es cuando el estudiante está agarrando a una persona, la mano está quieta, fija. El nivel más avanzado de mano viva es cuando la mano se está moviendo y uno aprende o enseña cómo tú controlas esa mano que se acerca a ti en movimiento. Esa requiere un poquito más disciplina y muchos años más de práctica para comprender. Sí, definitivo. Eso no es tan fácil así. Entonces, dentro del tuite o la práctica, la manera de practicarlo y de poder uno desarrollarse dentro de lo que son las técnicas. ¿Hay algunos básicos específicos, algunos fundamentos para uno empezar a practicar o algunas técnicas específicas básicas? Que uníga, ok, pues con estas técnicas básicas puedo ya entonces ir conociendo mejor lo que es el tuite, lo que es la manipulación de coyuntura, lo que es la defensa. Sí. El tuite se basa en un principio universal. El cuerpo humano es el mismo para todo. Correcto. Y vamos a tener las mismas articulaciones y las mismas imposibilidades de movernos en esas articulaciones en un campo de acción diferente. O sea, es universal el cuerpo humano. Por lo tanto, cualquier técnica que yo aplique va a ser posible ser aplicada a cualquier tipo de cuerpo, no importa lo que sea. El otro principio es que son principios mecánicos que necesitan muy poca fuerza para aplicarlos. Eso hace muy ventajoso para enfrentarte a oponentes que son mucho más fuertes y más grandes que tú. Esa tipo de técnicas de hecho se prohíbe en casi todas las artes marciales deportivas precisamente por el daño que producen. Especialmente si la manipulación de coyunturas pequeñas son casi prohibidas. Según lo que recuerdo haber aprendido con usted a través de todos los años, recuerdo siempre lo que eran los círculos. Los círculos grandes, medianos y pequeños que representan las coyunturas. Lo que recuerdo era desde el cuello, hombro, codo, muñeca y entonces los dedos. Muy bien, básicamente son tres círculos, el de la muñeca, el que representa el codo y el otro es el que representa el hombro. Esos tres círculos controlan básicamente todas las tendas. Mientras más pequeña articulación, más difícil es manipularla o poder hacer, por lo menos lo que recuerdo es, puedes controlar a una persona más fácil en cuestión de breando con los dedos, pero es más difícil llegar a los dedos que... Esa es la clave, esa es la clave, aprendiste bien. Exacto, gracias, tengo un buen maestro. Me gustaría ver alguna demostración de algunas técnicas básicas que podamos enseñarles aquí a los amigos. De técnicas básicas de Twitter y tal vez aquí todo un poquito más complejo. Algo que sea bastante común yéndonos, ¿verdad? Por lo que sería la defensa personal, que es un tema que le interesa a muchas personas también. Y obviamente el Twitter se puede dirigir en esa dirección. Me gustaría ver algo sencillo aquí con Sensei. Claro. ¿Pues? Uno de los conceptos muy interesantes que uno ve en karate es, por ejemplo, este golpe. Ajá, ese movimiento en la kata. Ese movimiento. Entonces, básicamente lo que vemos es, cuando uno mira, por ejemplo, Basai o algo, este movimiento y luego este paso. Y esto, pues, lo que se explica generalmente en karate es un golpe al temple, a las sienes o alguna otra parte del cuerpo y después un golpe a la cara. Ajá. Pero eso no tiene ningún sentido, o sea, la mano puesta aquí, yo no agarraría la cara para golpearlo aquí porque esta mano tendría que estar haciendo algo. Pero cuando vemos la técnica desde la perspectiva de Twitter, vamos a asumir que la persona agarró. Fíjate que el movimiento viene aquí. Esta mano abre y esta mano cierra. Y aquí es que ocurre el Tetsui, la técnica. Estoy aquí. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Yo voy a moverme hacia el frente y romper esa articulación. Ahí estás metiendo la presión a la muñeca. A la muñeca. Yo estoy creando este ángulo y luego estoy dislocando la articulación. Exacto. Para verlo un poquito más de cerca. Tenemos el movimiento que en algunas catas se ve que es este movimiento y aquí que es como si fuera, lo interpreta como si fuera un golpe. Y después un backfist. Ah, ok. Como si fuera un hammer fist y un backfist. Exactamente. En realidad entonces sería. Vendría de aquí el movimiento. Fíjate que esta mano está atrapando esta mano cuando llega aquí. Ajá. Al giro que yo hago que parece un golpe no es otra cosa que soltar esta mano. Ya. Aquí ya yo tengo control de la articulación aquí. Y la mano ahí no tiene fuerza. No tiene fuerza. Ya ha perdido todo el agarre y tiene un espacio aquí que no tiene. Los flexores del antebrazo, ¿verdad? Ahora, ¿qué yo hago? Fíjate lo que parece el backfist. Sencillamente yo me estoy moviendo controlando la articulación al mismo tiempo. Yes. Ya. Y ahí yo rompo la articulación de la muñeca. Se acabó el combate. La persona que no puede utilizar la mano. Exacto. No puede seguir el combate. Y recomienda lo que sería literalmente llegar a romper la articulación. O por lo menos mantenerlo, controlarlo en cierta medida que esté pasando por el dolor. Obviamente cuando se rompe pues estás teniendo, ¿verdad? Sintiendo dolor. Pero una vez rompes, pues maybe por la adrenalina o lo que sea, la persona puede quedarse como igual, ápírate la mano suelta y busca otra manera de atacar dentro de lo que esté la situación. Puede ser una opción que podría tener el atacante. A diferencia, entonces mantenerlo asegurado en lo que llega ayuda, lo que sea, no sé. Un movimiento de Twitter puede responder a la necesidad de la situación. Ok. Por ejemplo, si yo estoy en esa misma técnica, yo estoy aquí, yo creo el daño. Una vez yo creo el daño, yo puedo moverme a la cata Sayuchin, por ejemplo, y controlar esa articulación aquí, que es donde sale. Exacto. Me gustaría oír algo de Sayuchin, porque Sayuchin envuelve, Sayuchin es una de las katas en el estilo de nosotros en este caso, el estilo se llama Ishinryu. Sayuchin viene, si no me equivoco, de Goyurriu, ¿no? Sí. Ok. Ishinryu es un estilo de karate, ¿se le puede decir tradicional? Aunque es, entre comillas, moderno por ser del... Eso es debatible. Ishinryu proviene de dos estilos, de la unión de dos estilos, de Nahate y Shurite, y combina lo mejor de ellos. Sí, se basa en estilos tradicionales, pero es un estilo reciente, bastante moderno. Exacto. Pues me gusta, me gusta, quería coger el ejemplo ahora que mencionó Sayuchin, porque es una kata que se usa muy, Goyurriu, obviamente pues la ejecuta, y esa kata envuelve muchos lo que le llaman bloqueos, movimientos de bloqueo. ¿Bloqueos son bloqueos? No. Esto es un bloqueo, por ejemplo, yo estoy con mi oponente, me fue a tirar un mahuachi, una patada. Esto, obviamente, una persona que lo ve, cualquier persona casual que pueda estar viendo esto, y con las personas que he hablado, me dicen, cuando ven películas, por ejemplo, Van Damme, y este tipo de películas así, que eran bastante tradicionales, de manera de pelear tradicional, veían este movimiento, o el mismo karate kit, este movimiento aquí, o acá, ya sea con el antebrazo, con no sé qué, y decían, tú no puedes bloquear una patada así, y en combate tú no lo ves, a menos que, por ejemplo, tú ves las artes marciales modernas, tú, el MMA, que es un estilo de, ya es un deporte, no es un arte marcial, como tal, es un deporte que en su momento envolvió todas las diferentes artes, algunas diferentes artes, pero ahora mismo es su propio deporte, y tú nunca ves a nadie bloqueando patadas así, al contrario, o lo hacen estilo Muay Thai, que hacen el check aquí, o se salen del medio, o como Muay Thai, la agarran, pero nunca ves a nadie así, entonces uno dice, ¿de dónde sale esa idea? Maybe es que no conocen lo que está pasando, entonces quería saber, ¿este movimiento es un bloqueo? No, una de las cosas, el Kaizen no Gehry, que fue un documento, una guía que pasó Miyagi a uno de sus estudiantes más avanzados, establece que no existen bloqueos en karate, y eso tiene una razón muy fundamental relacionada con el tuit, el bloqueo detiene la acción, inmediatamente la detiene, pero la deflexión es diferente, y es lo que la gente llama bloqueo, yo llamo deflexión, deflexión no es otra cosa que evitar que el golpe te dé, pero al mismo tiempo redirigir ese movimiento de una manera más concisa y más precisa, donde tú tienes mayor control de aquello que te ataca, y eso es lo que hace diferente el tuit dentro del arte marcial a otro. Básicamente con la redirección, estás como teniendo control del ataque, obviamente saliéndote del área, o moviéndolo hacia un área safe, por decirlo así, sin perder el control. Exacto, tú tendrías que volver a entrar en el combate una vez tú bloqueas, pero yo no quiero eso. Si bloqueas, hay un disengage y tienes que volver entonces a la otra persona. Tienes que volver a entrar. Entonces, ¿qué sería entonces este movimiento si nos dejamos llevar por lo que... Tiene muchas aplicaciones, inclusive puede ser un golpe a la cara, puede ser una tirada de los oponentes, pero en tuite es un movimiento básico y muy preciso, y lo vas a ver en muchas catas, y de hecho lo vas a ver por ejemplo en Sayuchin cuando hace dos movimientos diferentes, se ve el mismo movimiento, pero ambos, cada movimiento significa algo diferente. Me acuerdo. Inclusive en catas como Heian, Tai Kyoku, es lo primero que se enseña, el movimiento fíjate que el puño viene hacia arriba y tranca. Y entonces está, exacto. Ya tengo lo que parece un bloqueo hacia abajo, pero no fue. ¿Por qué yo voy hacia atrás? Porque ahora voy aquí. Exactamente. Y ahí estás dislocando el hombro. Estoy dislocando el hombro, ¿por qué? Porque estoy creando este tipo de articulación y cuando me muevo hacia atrás, se desprende... Le podemos llamar a eso el chicken wing, el alito de pollo. Exactamente, es como... Me acuerdo de él, me acuerdo de dos o tres analogías. Ok, entonces aquí no estoy bloqueando ninguna patada, en este caso es Sayuchin, estoy enganchando el brazo, el hombro, y entonces luego disloco. Es correcto. Entonces no es bloqueo y bloqueo. Fíjate si ese movimiento, vamos a suponer que él tira una patada y yo voy a bloquear aquí, y después él tira otra y yo voy a bloquear. Y la cara completamente expuesta y las manos de la frente y yo cojo un... Pero tienes que imaginar ese escenario donde tú estás practicando algo rígido para algo que es muy poco probable que ocurra dentro de esas circunstancias. Exacto, claro. Y prepara a un estudiante para una pelea que no es... Que no es real. Que no es real. No es real ni siquiera ni en los deportes de combate, tal vez puede que haya algunos, no sé si Chotokan hacen ese tipo de pelea en sus comites o en lo que es el carácter federativo, pero tampoco el carácter federativo lo hace así. O sea, los que son de lo que es comite, ¿no? Entonces, es que hay tantas cosas que me gusta tocar en este... Porque este tema es bien... Hay muchos mitos que me gustaría... Apasiona. Sí, sí, sí. Hay otros movimientos que la gente lo ve y dice, ¿qué está pasando ahí? Y te dicen las leyendas o mi maestro dijo que era así, mi maestro, como mi maestro lo dijo, es así y se acabó. Que eso está súper bien, pero pienso yo que uno tiene que buscar la lógica de ciertas cosas. Este movimiento era... ¿Qué me estoy tapando del sol era la que decían? ¿Cómo era? Todavía se ve. ¿Todavía lo dicen? Sí, hay gente que dice que esto lo que significa es el movimiento de la paz del mundo y lo recoge. También el Kaisa Inoguerri, por ejemplo, señala que no existe ningún movimiento que represente nada. Los movimientos son necesarios para la ejecución de toda técnica y requiere cada uno de los movimientos que están incluidos en esa ejecución para el propósito de la técnica. Claro, claro. En ese caso en particular, por ejemplo, mucha gente no ve que el movimiento, a pesar de que parece circular, no lo es como tal. Yo estoy controlando las articulaciones, muevo una debajo y yo creo este espacio aquí al mover esta mano hacia arriba. Exacto, exacto. Y aquí es que yo controlo esos dos deditos. Y aquí tú tienes la técnica. O sea, básicamente si yo lo estuviera haciendo al lado suyo, el movimiento, la gente lo que está viendo es el movimiento, mientras usted está haciendo entonces la técnica como tal. O sea, el movimiento sería aquí. Y fíjate que yo controlo las muñecas aquí. Esta mano pasa por debajo mientras esta controla estos dos dedos. Tranca. Exacto. ¿Qué tú haces después en esa gata? Exactamente. Meta por sol, meta por sol, como decían. Aquí está. ¿Y después qué hace? Lo tiro. Me tapo de los otros de la luna, entonces me imagino que dicen. Ahí está. Entonces, de aquí, esto le atribuyen que esto decían que era que me tapo, porque estoy haciéndolo en la playa, en el sol saliendo. ¿Y esto qué significa? Que le decían que era lo mismo. Lo mismo. Como verán, no hay razonamiento, pensamiento crítico detrás de la... Y lo que estoy haciendo es, entonces, manipulando una coyuntura, que sería uno de los dedos, especialmente el pinky, ¿no? Son los últimos dos dedos. Exacto. Y entonces, con la otra mano, ahí el codo también. Entonces, con la otra mano estoy... Fíjate que cuando yo me muevo aquí, él mismo me regala. Posicionando. Es correcto. Al yo controlar aquí, volvemos otra vez al Kaiser Hino Genry, que dice que quien controla la cabeza del oponente controla la pelea. Claro. Ahora, al yo hacer el giro aquí, él continúa, entonces, la caída. Y ahí se ven, básicamente, los pasos que está en su libro original de Okinawa en Twitter, ¿verdad? Okinawa en Karate, el de Twitter. Si no me equivoco, a mí sí me acuerdo, era deflexión, distracción, restricción, corrección y finalización o técnica, ¿verdad? Incapacitación. Incapacitación, exacto. Básicamente lo estaba haciendo todo. ¿Se pueden brincar algunos pasos? No. ¿Siempre son...? Lo que ocurre es que muchas veces en un movimiento, tú puedes hacer dos cosas simultáneamente. Claro. Y ahí es que mucha gente piensa que se está brincando un paso. Hay técnicas que están bien construidas, donde tú tienes un solo movimiento que establece la deflexión y la distracción en un solo movimiento. Exacto, exacto, correcto. Otro movimiento, por ejemplo, un puño, es un puño. Yo sé que lo mismo que me explico ahorita del bloqueo y eso, por ejemplo, este movimiento que se ve, ya, yo voy a ser honesto, yo me salí hace tiempito de lo que no practico, mejor dicho, lo que son lo tradicional, el carácter tradicional. So, los movimientos maybe estén erráticos, pero entiendo que eran, ¿cómo son los movimientos aquí? Y yo creo que lo tiran entonces con el puño vertical. Esto, yo estoy pegando un puño aquí porque así yo puedo estar con un oponente. Vamos a suponer que me voy a parar, si fuera tradicional, y voy a hacer esto. Como que no lo veo muy, para mí obviamente, de acuerdo a lo que llevo practicando en otros estilos, si yo voy a pegar un recto, yo hago esto aquí. En vez de quedarme aquí. No tiene mucho sentido, igual que hay otros estilos, por ejemplo, como Wing Chun y eso, que también practican una serie de los chain punches, que lo trabajan de esta manera. Pero entonces yo quiero saber, si estoy con mi oponente aquí, es, para mí lo veo un poco productivo, solamente sacar de aquí y hacer esto, no se siente natural para pegar un golpe aquí. Eso es así. ¿Qué sería entonces este movimiento? ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué podría...? Ese movimiento puede representar varias cosas, ese es el problema. Depende en dónde esté ubicado, ahí es que se determina lo que significa. Volvemos otra vez a las reglas del Kain Saino-Garry, donde dice, la mano que entra, se trae algo del oponente. Y la mano que sale, busca algo del oponente. Eso es buenísimo. Y cuando tú ves que se hace mucha énfasis en la mano que regresa, es porque la técnica está contenida aquí y no aquí. Y vemos este movimiento como si fuera algo. Basta con ver, por ejemplo, el libro de Motobu, donde él casi no utiliza puño. Si tú ves este movimiento que se usa mucho en karate, como un golpe hacia el lado, realmente en Twitter se utiliza aquí. Un enganche otra vez al hombro. Es correcto. Y se ve como un golpe cuando realmente lo que estás es enganchando al hombro. Claro, claro, claro. Entonces, por ejemplo, en lo que es el karate competitivo, el kumite, que es el que se, por decirlo así, el olímpico, una de las técnicas que tienen que hacer, y antes aquí se practicaba también cuando se modernizó el karate americano, el karate puertorriqueño, como le quieran decir, whatever. Que no es el sport karate que se hace ahora, que es más point firing que se hace, va más para otro lado. Pero cuando se peleaba de cierta manera, te decían que la red tenía que entrar y salir. Pero realmente, hacer esto no tiene ningún sentido, pero ahora lo que acabo de decir, que la mano que recoge, está llevándose algo del oponente. Entonces, claramente, entonces no es un golpe, yo no me estoy llevando nada ahí. ¿Qué podría estar haciendo entonces ahí? Fíjate, por ejemplo, si yo estoy en esta posición, yo voy a entrar el golpe, pero no hacia él. Yo voy a entrar el golpe hacia acá. Ahora, cuando yo regreso, me llevo el oponente hacia atrás. Buenísimo. Sí, estoy posicionándome. Estoy buscando, buscar entonces la coyuntura que quiero atacar, o que quiero controlar, me llevo y me traigo. Entonces también estoy buscando, neutralizando, lo mejor dicho, en esta manera, esta posición. Esto es un solo ejemplo. Hay varios de cómo se utiliza el movimiento hacia atrás y hacia el frente. Pero un buen libro es, por ejemplo, el de Shoki Motogu, donde él señala movimientos aquí, inclusive técnicas muy interesantes sobre eso. Un buen libro es, Okinawan Karate. The Secret Hour of Twitter, by Javier Martínez. Es un excelente libro, es una biblia. Hay un golpe súper interesante, o un golpe, o un movimiento súper interesante, que mucha gente le atribuye, seguimos con lo mismo. ¿Cómo era que le decían? El doble puño. ¿Cómo le dice? ¿Cuál es el nombre tradicional? Morotezuki. 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 Este movimiento. Dicen que es un puño, y vuelvo y le pego dos puños. ¿Cuál real es eso? Fíjate que hay un elemento bien común en ese tipo de golpe. ¿Se repite dos veces? Se repite. Lo mismo pasa cuando tú haces este movimiento. Que lo haces para dos lados. Tienes uno, dos, tres, cuatro, y piensas que un oponente está aquí y otro oponente aquí. Eso se ve en las películas, por ejemplo, los que me conocen saben que yo me dedico a hacer escenas de arte marcial y películas de acción. Y eso yo lo puedo hacer en una película, se ve bonito. ¡Pla, pla! Te lo doy a este, te lo doy a este, papá. Sí. Pero eso es real porque me estoy dando uno y el otro me está dando como un palo por encima, ¿entiendes? Eso es así. Entonces, ese movimiento se repite, por ejemplo, el desayushin también se repite, el bloqueo, el morotezuki se repite. Algo está pasando ahí porque yo no estoy dando dos veces a la misma persona. Pero es la misma técnica. Es la misma técnica. Es una aplicación diferente. Si la persona, por ejemplo, agarra o viene en esta posición, fíjate que yo voy a entrar aquí y después voy a entrar aquí. Exacto. De aquí, entonces me estoy llevando el hombro, ¿verdad? El hombro completamente. Obviamente no lo puedo hacer. No necesitan más que 10 libras de presión para dislocar el hombro. Exacto. Está esa. Las patadas. ¿Túite tiene, conlleva patadas o incluye patadas? Sí, incluye patadas. Contrario a lo que el karate de hoy en día, las patadas se dan debajo de la cinta. Y tienen simplemente como propósito técnicas de distracción, de crear una apertura donde tú controlas la postura del oponente para facilitar entonces la técnica en la parte de arriba. Son difíciles de aplicar y generalmente lo que se hace es que se patea a la rodilla o a los testículos. Claro. Esos dos puntos básicamente son fundamentales. Cuando tú ves, por ejemplo, una de las técnicas, de las catas favoritas mías para ese tipo de técnicas, night hatching, night hatching tiene tres tipos de patadas que nadie las puede identificar porque se ven iguales, se ven iguales. La primera, por ejemplo, viene aquí. Si yo estoy del lado del oponente, yo estoy golpeando con el talón, la parte de adentro de la rodilla. Un pequeño ganchito. Exactamente. Y si usted la ve, se ve así. La segunda sería de frente, básicamente igual. ¿Que esto sería? Hacia el lado, el ligamento crucial. Básicamente se parece a una patada de balompié de soccer, cuando vas a pasar la bola. Es correcto. Y la tercera vendría entonces atrás. Ajá. Baja. También se ve igual. Exacto. La primera es uno, dos y tres. Esta no baja tanto. Simplemente así. Ok, veo. Exacto. Otro punto que quería, verdad, para finalizar, porque esto es un tema súper extenso. Yéndonos ya por lo que son las catas y las interpretaciones de las catas y eso, ya sabemos que cada cata, ok, antes de eso. Las catas, todas tienen una secuencia lógica entre sí. Sí. Los movimientos, cada sección. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. O sea que yo no puedo venir aquí de aumento, yo digo, voy a formar, verdad, por decirlo así, Oslan Karate. En algún momento hice un loguito de eso, pero eso es otro cuento. Pero no puedo venir a decir, voy a formar Oslan Karate y quiero unir este movimiento con de momento hacer esto de Aehachi. Se podría hacer, me imagino, bien estudiado y que tenga una lógica, una cohesión, ¿verdad? Dentro de lo que, pero realmente se puede hacer, o sea, de que se puede, se puede. Pero está bien hacerlo mezclar técnicas random de una de una cata, otra de otra cata. Por ejemplo, Sun Tzu tiene sus técnicas de las diferentes catas de Shiryu, ¿verdad? ¿Sun Tzu es? Supuestamente, sí. Exacto. Pero cuando uno la hace, pues tiene su lógica. Pero en el caso, cogemos una cata, por decirlo así, pura. Tiene toda una secuencia, una lógica dentro de lo que estás buscando. Existen varias maneras de organizar el material. Cuando tú vas a tu casa, tú pones los zapatos, no sé cómo tú los guardas, nosotros somos hombres, nosotros los tiramos en la sala y que después esperamos que la mujer los recoja. No es cierto, es una broma. Pero, sí, eso ocurre. Eso es horrible. Pero cuando tú ves a una persona que tiene un propósito en particular, los zapatos deportivos van a un lado, los zapatos de vestir van a otro, aunque nosotros los hombres tenemos un solo zapato para las bocas. Para todo. Las mujeres los ponen por tacos de vestir, de no vestir, casuales, la ropa por camisas a un lado, pantalones a otro. Son más organizadas que nosotros. Exactamente. Pero ese es el propósito. Si tú aprendes un grupo de técnicas, la importancia no es la cata, es la técnica. Tú aprendes un grupo de técnicas que todas se relacionan con la mano. Y lo que dice es, bueno, tengo que inventar una manera de poder memorizar esas técnicas. Pues ya yo sé que esto va aquí, que la primera técnica es esta, la segunda, y ahí tengo la cata. Otra vez yo puedo decir, pues, organicé todas esas técnicas porque esas cuatro técnicas en particular se relacionan con la mano. Y se me hace fácil encontrar la relación entre ellas. Ahí es que está el propósito. Lo estoy viendo como que si yo quiero practicar algo, vamos a suponer, quiero enfatizarme en atacar o defender a la muñeca, o atacar la muñeca, o supongamos el codo. Voy a adaptar el cata específico. No siempre. Existen varias maneras de construir una cata. La cata donde tú pones técnicas a los locos es lo que se llama una unión coincidencial. Un poco pura. Exactamente. No tiene ninguna lógica. Pero si tú miras, por ejemplo, un jueguito de Lego, cada una tiene una estructura similar. Y tú puedes montar una encima de la otra precisamente porque esa estructura permite el acoplamiento. De esa manera tú tienes un movimiento básico que se le llama estrategia dominante. Y tienes pequeñas variaciones que se construyen sobre ese movimiento original. Imagínate una copa, un wrench, una llave. Y tú lo que haces es que le cambias la copa dependiendo del tornillo que vayas a sacar. Exactamente. Y esa copa no pertenece a la estructura, a la estrategia. Es una adición. Pero si la forma que está diseñada esa estrategia dominante permite el acoplamiento de esa otra llave. Exacto. Y ahí entonces tú enfatizas. De esa manera no necesitas tantas llaves, necesitas una con pequeñas copas y es más fácil. Yo siempre utilizo una analogía que esto es de Javier Martínez. No necesito tantas herramientas. Necesito una caja de herramientas con pocas herramientas. Un martillo, un destornillador, un alicate. Y con eso puedo obligar mejor si las se usar, si las se utilizar de manera correcta y efectiva. Si las domino. Mejor que tener un montón de técnicas, un montón de cosas que no sé bien para qué son. No sé cómo se usan. Lo importante es que esas técnicas sean buenas. Por eso es que antes una cata era más importante que conocer 20, 30, 40 catas. Una buena cata bien aprendida te da todas las técnicas necesarias para solucionar la mayoría de los problemas. Si obviamente si la comprendes. Claro, claro, definitivo. Y por último, ya para cerrar entonces el tema. Algo que puede ser hasta un poquito controversial. Sabes que yo me gusta el tema, pero no, no es nada. Lo que tiene que ver con la energía y el espiritualismo y la energía dentro de las catas. Por ejemplo, San Chinera que le dicen que tienes que hacerlo, controlar la respiración, hacerlo bien duro y no sé qué. Y eso tienes que llevar la energía desde adentro hacia afuera. Porque si nos dejamos llevar por lo que es la mecánica del cuerpo y cómo trabaja el cuerpo, hay ciertas coyunturas que doblan solamente para cierto ángulo, cierta manera. Y no necesito tanta fuerza, no necesito estar súper concentrado, convirtiéndome en súper Saiyajin para hacer un movimiento cuando realmente solamente puedo hacer esto. ¿Se relaciona lo que es la energía y todo eso con el movimiento de la cata? No. ¿Sanche empieza con la pierna izquierda o derecha? A ver, realmente es inmaterial después que la técnica sea correcta. Exacto. Lo mismo que finalizar la cata, eso es simplemente una cuestión de diseño. Bien la cosa. Ok, pues es que lo iba a hacer con el fin izquierda. Ok. So, te dicen que tienes que... ¿Se empieza con la derecha? ¿Iquiera o derecha? Derecha. La derecha, ok. Estoy aquí otra vez, volvemos. ¿Cómo es que empieza aquí? ¿Todo bien? ¿Y por qué entonces hay gente que está, se quitan la camisa y están tres horas haciendo la cata? ¿Tiene sentido? No. Bueno, si tú quieres desarrollar esa parte del karate o esa parte, no necesitas una cata. La mejor manera es enfocarse en ejercicios isométricos fuera del karate. Exactamente. Y añadirlo como una parte de tu entrenamiento, pero no como parte de la cata. La cata exclusivamente brega con técnicas de defensa. Es correcto. Ni una más, ni una menos. Es que para todo, por ejemplo, yo que soy entrenador personal, certificado y licenciado con el departamento de recreación y deporte, que son los que te dicen, ok, tú tienes el conocimiento para poder enseñar y entrenar a otras personas. ¿Qué pasa? Yo que soy entrenador personal, yo entiendo que para todo deporte o en este caso artes marciales, lo que es el acondicionamiento físico viene aparte, viene fuera de... Por ejemplo, yo también soy dirigente de un equipo de béisbol de 7 y 8 años. Yo jugué a béisbol cuando jugué en él también. Y en ningún momento, tú, sabes, tú no utilizas los movimientos de fildeo o de bateo como strength and conditioning. Correcto. No se usa. Entonces aquí se ve en karate y en kung fu y en otros estilos que quieren utilizar las cata o los movimientos de artes marciales como acondicionamiento. En artes marciales es más creíble por cuestión de lo que se conoce y eso, pero el acondicionamiento físico yo lo hago aparte. Definitivamente. Como cualquier otro deporte. Incorporar ambias cosas destruye la función de la cata. Correcto. Correcto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser un atleta de alto rendimiento o por ejemplo un LeBron James que invierte un millón de dólares al año en su cuerpo, en su acondicionamiento físico, fuera lo que es la cancha, eso es acondicionamiento físico de él, preparación. Eso es aparte. Entonces, ¿por qué entonces en la cata le están metiendo este misticismo de la energía y no sé qué? Cuando realmente, si yo... A ver si me acuerdo. El movimiento realmente es esto, ¿no? No necesito tanta energía, tanta fuerza, tanto ki, chi, como le digan, entiendo yo. Solamente estoy haciendo esto. Él por más duro que apriete, al cambiarle el ángulo de la mano, ya el flexor de los antebrazos no tiene la misma fuerza y yo solamente puedo hacer esto. Correcto. Ok. Entonces, ¿a qué se te va? ¿Por qué le atribuyen eso al conocimiento de la técnica? Sí, acuérdate que la vertiente del karate coge mucha. Esto es como un árbol genealógico, o sea, como la evolución. Unas katas se mueven en una dirección, otras se mueven en otra dirección y dependiendo de esta dirección que coge, la interpretación que se da, se perpetúa más a base del sistema por el dogma que por la racionalidad que envuelve detrás del movimiento de la kata. Por eso es importante distinguir, antes se decía cállate la boca y practica, eso no es aceptable. Si tú no entiendes lo que está pasando, sencillamente tú cometes el error de cambiar la kata y alterar los principios fundamentales de la kata por ignorancia. Y el problema es que entonces transmites eso y lo sigues, se lo transmite a tus estudiantes, tus estudiantes lo enseñan así, lo siguen enseñando así, y me vino, lo entendió bien y entonces lo enseñó de manera distinta. Entonces es como el secretito que empieza en filita, que dicen, yo he visto los nenes, que yo te estoy diciendo aquí una cosa, el carro es rojo, y termina diciendo allá que el avión se estrelló en no sé dónde. Eso se hace así porque mi maestro me lo enseñó así. Eso es una falacia adverkundiam, donde se dice, se ha hecho así por tradición o por uso y costumbre, y no discuta y no cuestiona. De cierta manera, esto sería obviamente otro tema, que no queremos llegar a ese, pero algo como religioso, como pasa también. Sí, básicamente. Es así, así lo dice y no cuestiones. Pero una vez, yo siempre he querido aprender, a mí no me interesa lo que todo el mundo hace, yo quiero saber no solamente cómo se hace, sino más importante es por qué. ¿Por qué se hace? Y esa es la pregunta que me he hecho desde que empecé este camino de averiguar cuáles son los principios fundamentales que ocurren dentro de la cata. Sí, definitivo. Y eso fue algo que yo aprendí cuando empecé a practicar con usted en el 2002, si no me equivoco, que fue algo que me llamó mucho la atención. Un dato curioso, rapidito. Yo cuando empecé a practicar fue porque cogí los cursos de dibujo, que usted daba clases de dibujo, entonces era en el dojo, era en la escuela de karate. Y mi papá me dice, ¿te gustaría practicar karate? Y yo, no, eso no me gusta, eso es para películas, eso no sirve. Y papi me dice, vale, vamos, vamos, coge una clase de prueba. Cuando la cogí, me acuerdo que me mareé, estaba muerto, era un sábado por la mañana. Bienvenido. Estaba mareado, no puedo saber dónde estaba, y yo decía, pero qué pasa si yo jugué en bolsa, yo era atleta, por decirlo así, juvenil, y de momento a los 16 años no podía ni siquiera tirar patadas, no podía hacer nada porque estaba muerto, mareado. Y dije, contra, entonces cuando empezamos, eso era parte del calentamiento, cuando empezamos con lo que eran las técnicas, yo dije, espérate, esto es otra cosa, esto no son puños y patadas y bloqueos, esto es, tiene su sentido, tiene su lógica, lo que son las técnicas de defensa, y aquí hay algo más de lo que la gente conoce del karate y eso, y eso siempre ha sido también una gran, yo soy, el que me conoce aquí, yo soy un poquito conflictivo en cuestión de debatir, y mucha gente se deja llevar, no, porque es que es así, el maestro dice que es así, yo digo, pero es que, pero tú no puedes tener pensamiento crítico, pensamiento, o sea, tu racionamiento personal, decir, ok, pero por qué lo estoy haciendo así, porque él lo dijo, pero qué lógica tiene, a ti te hace sentido. Entonces, lo vi, vi que hay un bache ahí, una laguna, una laguna bien grande, a diferencia de lo que yo llegué a vivir y aprender con usted acá, y con su hijo Edgardo y Alex también, que digo, mano, realmente hay desconocimiento real, hay desconocimiento de lo que sea la técnica, y no es culpa realmente de los practicantes, es culpa, eso, pues ya viene eso arrastrando desde hace tiempo, y el que esté cómodo con lo que, con lo que practica y hace, pues, chévere, ¿entiendes? Que al cabo sea feliz con lo que, pero por lo menos yo que vi algo distinto, más profundo, más elaborado, realmente, pues se me hace a veces un poquito difícil ver otras, otras explicaciones, otras cosas, son un poquito incómodas. Es que hay un antiguo refrán que dice que una vez la mente se abre a un conocimiento, difícilmente vuelve a encogerse. Correcto, eso es cierto, eso es muy cierto. Y eso fue lo que me pasó con el karate y con el Twitter, que yo decía que no me gustaba el karate sin conocerlo, cuando vi realmente lo que usted enseñaba fue como que, puf, el multiverso, me apareció todo en él, tú sabes, así que, nada, eso ha sido lo que, eso es básicamente tocando por encimita el tip of the iceberg de lo que sería el Twitter, porque esto es un tema bien complejo, bien profundo, requiere muchos años, mucho tiempo de estudio, muchos años de práctica, y no hay técnica, ¿cómo es que decía? No hay técnica infalible, no hay técnica perfecta, o sí la puede hacer, pero todo es situacional, ¿sí o no? Sí, eso va a depender primero de los estudios y de la práctica que la persona tenga y de la capacidad creativa que se tenga también de articular diferentes técnicas. Y de improvisar dentro de la situación también. Exactamente, imagínate que yo te enseño música, yo soy maestro de música, y te enseño música, el objetivo siempre va a ser que tú puedas producir tus propias interpretaciones musicales correctas, y lo que llaman jamming, o sea, que tú puedas improvisar dentro de, conociendo las reglas principales de la música. Exactamente, así que básicamente teniendo, va a dar redundancia, unos básicos o unos elementos, unas guías, con eso tú puedes improvisar, puedes jugar dentro de la situación. Por ejemplo, yo sé que yo puedo atacar el codo de esta manera, pero si me he visto en otro ángulo, o paso de otra manera, tengo esta otra modificación de la técnica. Y como dije, esto requiere mucho estudio, mucho tiempo, mucha dedicación, disciplina, deseo, dedicación y disciplina a las 3D. Es algo que yo utilizo con mis clientes de personal training y con mis jugadores de béisbol, siempre les digo las 3D. Y es algo que me llevo, así que agradecido, Javier, por recibirme aquí. Gracias, gracias. Y Joel, Sensei Joel también, que nos conocemos hace muchos años prácticamente. Tú fuiste estudiante de Javier, ¿verdad? Hace 20 y pico de años. Sigue siendo mi mano derecha aquí. Así que nada, eso es básicamente una pequeña muestra de lo que sería el tuit dentro de las katas del karate.